De otro lado, tres músicos que llegaron a Bogotá a una presentación fueron secuestrados por el grupo delincuencial Los Caparros. En un operativo del CTEI, los tres hombres fueron liberados. Héctor Rojas, ¿cómo están los músicos? Amarrados de pies y manos fueron encontrados los tres músicos en una vivienda prefabricada con tejas de zinc en la localidad de Usme. De acuerdo con información entregada por la Fiscalía, los tres músicos llegaron procedentes de la ciudad de Medellín, aquí a Bogotá, para realizar una presentación, un concierto, pero son interceptados por delincuentes de la estructura criminal Los Caparros, quienes los llevan allí al sur de la ciudad y le exigen a sus familias 100 millones de pesos por cada uno para su posterior liberación. El CTEI adelantó el operativo y en tan solo 36 horas logró liberar a los tres hombres secuestrados. Héctor Rojas, Noticias Caracol.